bueno amigos vamos a empezar el trasplante del día de hoy y hoy solo voy a trasplantar esta pequeñita la cubic frost y una hechevería croma y ahí está y pues voy a poner un poco de tierra y vamos a poner una vez de pujada y en estas macetas ya le hice el agujero así que vamos a poner una piedrita acá listo, la vamos a rellenar y ahora voy a ver que estén sanitas supongo que está bien porque así está creciendo y ahora voy a poner una piedra así quedó mucha preciosa y ahora vamos con la hechevería croma vamos a ver cómo está la tierra pero vean, voy a dejar esta tierra ay perdón las hojitas a ver si ya le lo... y vamos a sacar esta vean cómo está su raíz y parece que está bien esta tiene mucho más raíz la compré en diferentes lugares y vean, ahí viene un montón de hijolitos no... esta muy bien eb ¡Gracias! 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 Vamos a poner un poquito de pujado ¿Saben que pasa que ahorita está muy fuerte el aire? Está muy fuerte el aire y luego ahí se anda cayendo toda la tierra Vuela mucho tierra Entonces la vamos a poner aquí unas piedritas que estos no pesan así que por ejemplo si esos bebés van a salir no hay problema porque no pesan y pues ahí y vean así queda esta belleza vean que preciosa verdad me encanta se ve muy bonita y pues ahí está bonitas las dos lo que voy a hacer es sacar este ya no se pide ahorita porque apenas la cambié lo que se pide ahorita ya no se pide no se pide la misma cunha la misma la misma Y ya está bien, voy a tocar esta, voy a poner acá, que vean, hoy compré las que les voy a poner acá, pero, por lo menos, voy a ponerle esta. La tierra está mojada porque aquí el relleno tiene mucho, pero la tierra está bien. Es de la misma tierra esta. Estas igual las compré en el Tianguis, compré dos, me las vendieron separaditas. Sí, me lo voy a poner aquí. Ok, esta es la que se ponen aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡M compliance! ojalá que se vean genial perdón, ya casi no estoy hablando porque se da el pendiente de mi hijo pero vean, le estoy poniendo tepojal estoy poniendo bastante tepojal arriba para que, como que le dé más vista no sé si pudieron ver la diferencia cuando no tenía y ahorita que ya lo puse y si le da como que como que se ve un poco más limpio bueno, ahora ya veo mi esposo así que si escuchan voces es mi esposo que acaba de llegar está quedando así un poquito y ya se quedó bueno, a mí sí me gusta y pues ya voy a poner aquí los otros ojalá, si hubo un yo eran más pero no, son solo dos así que bueno vamos a plantar acá allí voy a plantar este otro acá que toco una de la orecita y con la otra mamá y con la otra mamá no sé voy a hacer un tira de roca acaba de ir de otra piel pero bueno no importa que se caiga y así quedó así quedó vean muy bonito y es todo por hoy porque ah no esperen tengo una más voy a trasplantar este porque ya necesitaba necesito un cambio de 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 maceta porque pobrecito vean me lo tiró un gato se pasa adelante hasta el grato y vamos a acomodar pronto estará más hermosa y eso es todo ya les hago una toma mejor y vean amigos así quedaron estas dos pequeñas hermosas y la croma y así quedó este bien, se ve muy bonito ahí va bello mi ciudad ahí está así quedó esta y las dos que espero pronto se pongan muy hermosas eso es todo amigos y les deseo lo mejor de la vida que se la pasen muy bonito los quiero mucho muchito y nos vemos pronto adiós adiós que se hagan muy bien